Creo que es injusto, injusto, juzgarme por los errores de otros. Y cuando hablo de otros, la antipolítica ahorita en este país está ligada con el caso de Tony Saka, con el cual yo no tuve nada que ver, el caso de Mauricio Funes, con el cual yo no tuve nada que ver. Y, sinceramente, yo comparto la misma frustración que comparten ustedes. Vengo de la sociedad civil, igual que Carmen Aida Lazo, y lo que hicimos era tomar una decisión de participar en la política para cambiar, para mejorar la política en este país. Sin ningún pasado político, manos limpias para tratar de hacer las cosas diferentes. Y yo no voy a recibir un salario, porque yo sí estoy metido en esto para servir. Ahora, no estoy pidiendo eso de nadie más, pero sí yo voy a donar mi salario. Pero Carmen, ella está dispuesto a recibir lo que la ley permite. Y todo el gabinete así tiene que hacerlo.